Bienvenidos a la conferencia de hoy. Es un placer presentar el ciclo que iniciamos hoy, dedicado a la exposición del Marqués de Santillana, con el título de Confabla casi extranjera, el Marqués de Santillana y el arte de la cultura. Si han visitado la sala 57, habrán visto que las puertas que comunican con las salas adyacentes tienen ahora unas embocaduras doradas que señalan la importancia de la instalación que ahora mismo ahí se muestra y donde encuentran desde luego el retablo de tan hermoso título, el retablo de los gozos de María, que siempre está en esa sala, acompañado de otras tablas de Jorge Inglés y también de manuscritos iluminados maravillosos con textos de Petrarca, de Bocaccio, de Platón y con autores como el que se llama Maestro de Brianda de Luna, un autor del que nunca había oído, cuyo nombre me ha fascinado, probablemente se sabe muy poco de él, pero es muy hermoso pensar que lo que tenemos del Maestro de Brianda de Luna es fundamentalmente un saber hacer orlas y un saber colocar correctamente los colores que iluminan manuscritos. Con el título Imágenes y letras se ha abierto esta exposición comisariada por Joan Molina, director también del ciclo que hoy iniciamos y que nos aportará las ponencias sobre temas afines de Elena Paulino, de Mireia Castaño, de Olga Pérez Monzón y de María Teresa Chicote en las próximas semanas, siempre en miércoles y siempre a sesiones a las que están todos ustedes gratamente invitados. Para mí es un especial placer poder presentar a mi compañero Joan Molina, que es el jefe de departamento de pintura gótica española y además es una persona con la que tengo el gusto de cruzarme y conversar asiduamente, siempre aprendiendo mucho de él. Es autor de libros como Arte, Devoción y Poder en la pintura tardo-gótica catalana, es el autor también de un importante trabajo sobre la memoria de Carlo Magno en la Catedral de Gerona y comisarió en esta misma casa antes de incorporarse como conservador de pintura gótica española una exposición que se hizo célebre sobre Bartolomé Bermejo en 2018. En fin, yo creo que la ocasión es estupenda para aprender más sobre no solo el Marqués de Santillana digamos como hombre de letras, sino también como el coleccionista que fue y el miembro de esta poderosísima familia de los Mendoza que dio también otros cuantos poetas y otros cuantos coleccionistas. En fin, les dejo con Joan Molina. Muchas gracias, Joan. Gracias, Javier, por estas amables palabras. Buenas tardes a todos. Yo solo quiero incidir una vez más en la idea de que esto es la primera de las conferencias de este ciclo de cinco charlas que van a ocupar todo el mes de noviembre, todos los miércoles del mes de noviembre y que creo que van a ofrecer en su conjunto una visión, un panorama muy interesante de la promoción artística en el ámbito nobiliario y en especial también de la bibliofilia, pero con acentos y puntos de vista diversos como los que nos van a ofrecer, como ha dicho Javier, Elena Paulino la próxima semana, María Teresa Chicote el día 16, Mireia Castaño el 23 y el último, el 30 de noviembre, Olga Pérez Monzón. Quiero incidir especialmente en la segunda, la próxima semana, porque coincide con un festivo, con un festivo local, con la Almudena y que pese a ello vamos a tener, o pese a ello, o para celebrar, mejor dicho, la Almudena, vamos a tener a las seis y media a Elena Paulino, por tanto, les convoco a todos ustedes para celebrar esa festividad tan madrileña con una espléndida conferencia. Bien, vamos a empezar y lo voy a hacer con esta imagen de nuestro protagonista, del protagonista, como se ha dicho ya, de esta exposición que ocupa, de esta pequeña exposición que ocupa la Sala 57, una pequeña muestra casi de orfebrería museística, dedicada, en esta ocasión, no a un artista, no a un periodo artístico tampoco, no es el otro renacimiento que nos habla del arte en Nápoles, del arte de los españoles en Nápoles a principios de los XVI, o de Zóbel, dentro de un par de semanas, que enfoca sobre la producción artística de un artista, como es habitual o frecuente en el Museo del Prado, que dedica la mayor parte de sus exposiciones, como es lógico, a maestros o a periodos artísticos. No, en esta ocasión hemos querido variar, variar también está bien, variar es necesario, y colocar el foco en un promotor artístico, en un coleccionista, en un personaje que está detrás de los encargos artísticos, y hacerlo en una figura, la de Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, que sin duda se constituye como uno de los promotores artísticos más activos, más sensibles de todo el siglo XV castellano. Y la exposición de hoy, esta presentación, intenta o intentará demostrarlo. Intentará también acentuar o dedicar su atención a los intereses estéticos del marqués de Santillana, a los variados intereses y cosmopolitas intereses estéticos del marqués de Santillana, y también, y especialmente, a su bibliofilia, a su amor por los libros de lujo. Es decir, vamos a dejar un poco al lado por lo que es más conocido al marqués de Santillana, que es por su faceta como poeta, como compositor de las letras y también, naturalmente, como humanista, como hombre interesado en esa cultura que buscaba esa comprensión de la antigüedad a través del cristianismo y de una visión moral de los antiguos. Vamos a dejarlo un poco de lado para centrarnos en algo que siempre se ha analizado secundariamente, que es este papel de promotor artístico del marqués de Santillana. Y de hacerlo en el ámbito de la pintura, quizás el ámbito más conocido por la fantástica producción de Jorge Inglés y en especial de su retablo de los gozos y también a través de los manuscritos que comisionó, que coleccionó en su biblioteca. Los manuscritos iluminados. Volvamos a Buitrago. Buitrago del Lozoya es una de las poblaciones con más encanto histórico de la comunidad de Madrid, sin lugar a dudas, y una de las plazas fuertes de la familia Mendoza desde finales del siglo XIV y uno de los ámbitos en los que más intervino en toda su dimensión urbanística y monumental el marqués de Santillana que, entre otras cosas, contribuyó decisivamente a la construcción, a una de las fases más importantes del Alcázar de los Mendoza que pueden ver a su izquierda en esta fotografía panorámica un poco deformada porque no hay espacio suficiente que tiene como centro la Plaza del Coso, la Plaza del Mercado de Buitrán, un lugar especialmente activo en la Edad Media y que tiene como dos polos o tres, mejor dicho, el Alcázar que ya hemos mencionado que hoy en día está semi en ruinas, la Iglesia Santa María, la Iglesia Parroquial y luego a su izquierda, a su derecha, perdón, ven los restos de unas edificaciones, bueno, restos no, ahora están rehabilitados, pero este es el espacio que ocupaba el antiguo hospital de Buitrago de Lozoya, el hospital que fundó el Marqués de Sentillana al mismo tiempo que reformaba y construía el Gran Alcázar, fundaba un gran hospital en una muestra del ejercicio de la caridad medieval, ese ejercicio que implicaba que los poderosos, los adinerados asistieran a los necesitados, los hospitales medievales no sólo eran unos lugares para cuidar a enfermos, sino eran centros donde podían acudir los pobres, los viajeros, es decir, todo aquel que requiriera una atención. Sobre este hospital de Buitrago de Lozoya sabemos bastantes cosas porque entre otras circunstancias fue un hospital que se mantuvo activo hasta inicios del siglo XX y se mantuvo activo gracias a las adonaciones y los pecunios del Marqués de Sentillana y de los duques del Infantado porque Íñigo López de Mendoza dejó escrito en su testamento no sólo una donación muy importante sino la obligación de todos sus sucesores de cuidar de atender este hospital. Este hospital disponía como todos los hospitales medievales de una iglesia de una iglesia de la que no ha subsistido casi nada la iglesia se mantuvo en pie hasta principios del siglo XX hasta casi los años 30 aquí la tienen lo que pueden ver en la fotografía anterior es lo único que nos ha sobrevivido al tiempo la puerta de la iglesia pero aquí ven una fotografía antigua y era una iglesia de unas proporciones importantes que como han visto en la primera imagen o como pueden decir daba a la plaza del coso daba a la plaza al ámbito público más importante de Buitrago de Lozoya y además casi daba se enfrentaba claramente al propio Alcázar de los Mendoza por lo tanto era un lugar muy connotado y que pese a que era la iglesia del hospital era una iglesia con un acceso público y urbano es en esta iglesia a la que el marqués Santillana en el codicilo de su testamento lega unas cantidades muy importantes y indica expresamente que se instale en su altar mayor el gran retablo de los ángeles o el retablo de los gozos y aquí lo ven en una fotografía aún de principios del siglo XX de 1903 pueden ver el altar mayor al que se accede a través de una se accedía a través de una escalinata y al fondo en el muro pueden ver pueden intuir porque casi no se puede distinguir pero es el gran retablo de los gozos que hoy se expone gracias a la generosidad del duque del infantado y de sus sucesores en la sala 57 y que preside la exposición antes señalada ven aquí ese espacio ese espacio monumental y pueden ver también una cuestión que me interesa mucho destacar y es el carácter casi escenográfico del altar mayor colocado sobre esta gran gradería por tanto sobre un espacio de gran desnivel y además en el que sabemos que estaba presidido por este alfarge por esta estructura monumental de forma cuadrada con un ornamento de lazo que se ha conservado hasta nuestros días porque cuando se destruyó la iglesia se desmontó previamente este alfarge y se trasladó a la iglesia de Santa María a la iglesia parroquial donde ahora se puede admirar pero sabemos que era la estructura que cubría todo ese espacio del altar mayor creando enfatizando como señalando ese carácter escenográfico como pueden ver que además era fruto de la fusión de elementos de diversas tradiciones de una tradición podríamos decir casi mudéjar hispano-árabe en el caso del alfarge con este retablo que veremos plenamente gótico plenamente a la moda de las nuevas tendencias que procedían del norte de Europa a mediados del siglo XV creando este es un espacio híbrido como tantos espacios híbridos se definieron a lo largo y ancho de las iglesias y de los palacios del siglo XV del siglo XIV pero sobre todo del siglo XV en la península ibérica creando fórmulas que se escapan a los modelos tan cartesianos a los modelos historiográficos tan cerrados creando ambientes estéticos híbridos como digo mixtos diversos ricos es en este espacio perdón donde tenemos el gran retablo el gran retablo de Jorge Inglés el gran retablo promocionado por el marqués de Santillana del retablo me gustaría destacar ante todo la originalidad de su concepción la originalidad de su tipología es bien conocido que la mayoría de los retablos góticos tienen una composición muy digamos casi estandarizada presentan una imagen central que es la imagen a la que se dedica el retablo una imagen de la virgen o de un santo y luego está flanqueada esta imagen central por una serie de tablas dedicadas a los episodios de la vida de la virgen o los episodios agiográficos del santo titular pues bien aquí encontramos una composición totalmente diferente una composición única una composición concebida exprofeso en primer lugar porque presenta estas imágenes tan potentes tan destacadas tan monumentales de los dos donantes del propio Íñigo López de Mendoza y de su esposa Catalina Catalina Suárez de Figueroa dos retratos como donantes que se presentan como testimonios casi privilegiados de la visión de la relación con la imagen central la imagen de la virgen aquí representada embulto con un perdón embulto por una imagen de talla estas dos figuras arrodilladas estos dos retratos tan destacados de los dos personajes de los dos marqueses de Santillana acompañados de sus sirvientes esta es una composición ya digo que tiene un protagonismo en el retablo que es inaudito en otros retablos peninsulares no solo de este momento sino anteriores o posteriores es una composición además que nos remite muy probablemente a modelos septentrionales a modelos como por ejemplo los que podemos perdón ver en la cartuja de Chamol un espacio privilegiado del ducado de Borgoña donde unos medio siglo antes se había realizado una composición tan original en su momento tan revolucionaria como es esta que ven aquí donde los duques de Borgoña Felipe el Atrevido y su esposa también se presentan flanqueando la imagen de la Virgen con el niño en este caso acompañadas por sus santos titulares o otras posteriores pero que también presentan este protagonismo tan destacado de los patrocinadores de la obra en este caso ya una propia del arte de la pintura flamenca como puede ser el políptico del juicio final de Bon con las imágenes las ven aquí eran las puertas originales de este políptico con la imagen de Nicolás Rolén y de su esposa de su tercera esposa aquí ven un detalle de Nicolás Rolén una comparación que muchas veces se ha realizado para hablar de la composición del retablo de los gozos y de las figuras o de los retratos del marqués de Santillana y de su esposa yo creo que también se pueden aludir otros ejemplos que no se han conservado que se han perdido pero de los que tenemos testimonio testimonios gráficos como este que es un testimonio de un dibujo de principios del siglo XIX de un antiguo retablo del convento de Batalla en Portugal una obra muy probablemente realizada por Roger van der Weyden y mandada desde Borgoña desde Dijon a Portugal y en la que se podía ver como comprueban la figura de la Virgen flanqueada en este caso otra vez por el duque de Borgoña en este caso por Felipe el Bueno y por Isabel de Portugal su esposa y también en una posición secundaria acompañando al duque de Borgoña su hijo el hijo de ambos el cuarto duque de Borgoña el futuro cuarto de Borgoña duque de Borgoña Carlos el Temerario en una composición como ven que tiene esa circunstancia de presentar a los retratados a los donantes a los promotores con unas figuras monumentales en una relación directa con la figura con la composición sagrada de la Virgen con el niño con esa relación que parte de una idea casi de una visión celestial de una visión del más allá hemos de decir que los retratos tanto del marqués como de la marquesa son retratos concebidos de acuerdo con el concepto o la idea de la realidad de realidad tardomedieval que es una visión diferente a la que tenemos nosotros de la idea del retrato una idea del retrato que no responde a una visión o una concepción naturalista sino que más bien se fija en elementos representativos o simbólicos por encima de todo es un concepto es un concepto genérico que también podemos ver en las descripciones literarias del momento tenemos varias descripciones del marqués de Santillana y todas ellas son descripciones que varían en función del del escritor pero que además nos introducen ese aspecto simbólico y subjetivo también el retrato que es un elemento o un aspecto o un género que se desarrolla especialmente a partir de la Ars Nova a partir de esta nueva pintura flamenca y que en la península ya nos ofrece ejemplos un poco anteriores al del retablo de los gozos como este ejemplo de la Virgen de los Consellers de Barcelona que es de 1443 por tanto casi 10 años anterior al retablo de los gozos y donde vemos las imágenes las efigies de los cinco consellers de la ciudad de Barcelona que en el contrato se dice que tienen que ser retratos realistas pues este desarrollo del retrato es un desarrollo que sabemos que en los años 30-40 sobre todo del siglo XV se produce en la en Castilla y en la Corona de Aragón pero que tiene naturalmente un jalón importante destacado con esta imagen del Marqués de Santillana siempre desde este concepto representativo porque fíjense ustedes que lo que hace Jorge Inglés a la hora de representar al Marqués de Santillana no es otra cosa que aplicar un modelo un modelo figurativo que forma parte de su repertorio pictórico de su repertorio como como creador figurativo entonces pueden ver por ejemplo esta es una imagen de uno de los santos doctores de la iglesia que están en la parte inferior en la predela como está jugando con un mismo repertorio que no hay una intención naturalista sino un elemento una concepción ya digo básicamente representativa lo que importa no es tanto el rostro no es tanto la representación naturalista sino más bien esos aspectos que digo representativos simbólicos no tanto el rostro como por ejemplo la indumentaria tenemos muchas descripciones en la media de los personajes de la nobleza castellana y siempre se distinguen por esa fastuosidad de la indumentaria por la presencia de unos elementos heráldicos por la presencia de unos elementos simbólicos por elementos que les distinguen de la mayor parte de la sociedad y que les otorgan un carácter privativo aquí podemos ver como el marqués santillana perdón bueno aquí perdón viste una rica indumentaria una rica opalanda de terciopelo verdoso que también luce este collar de oro con una con una cruz en forma de tau y una perla o también el el la propia bolsa de seda verde y piedras preciosas que tiene en su en su cinto o la imagen también de la marquesa con este brocado dorado tan aparatoso y el tocado de la frente no todos son elementos distintivos en la indumentaria indumentos realmente suntuosos como también lo son los que portan los sirvientes en especial este paje con esta jubón y estas calzas enteras con con estos calzados en forma de punta tan extravagantes tan estrambóticos y bizarros todo esto por cuanto respecta al retrato a los retratos a la cualidad absolutamente particular de esta concepción de los retratos como protagonistas del conjunto pictórico pero hay otro elemento que protagoniza que compite casi con los retratos como elemento sustancial del conjunto y son los ángeles que están en la parte superior los doce ángeles que portan filacterias en las que están inscritas los gozos dedicados a la virgen los doce gozos las doce coplas dedicadas a la virgen maría les paso esta que se reproducen más con mejor calidad y como pueden ver no pueden leer aquí no hay el detalle hasta el punto de poderlos leer pero se pueden leer perfectamente se han transcrito y son la transcripción nos ha permitido comprobar que son las doce coplas que aluden a la anunciación a la visitación al nacimiento a la epifanía es decir a toda una serie de episodios gozosos de la vida de la virgen y son los textos las coplas que compuso el propio Íñigo López de Mendoza el propio marqués de Santillana en un ejercicio de su actividad literaria y que tenemos reproducidos en varios manuscritos donde están sus obras lo interesante aquí es comprobar que perdón que los gozos de la virgen muy frecuentemente se representaron en retablos y en obras pictóricas se representaban los episodios se representaba el nacimiento se representaba la epifanía se representaba la visitación etcétera lo que no es tan habitual es su su evocación a través de textos incluidos en grandes conjuntos pictóricos y aquí Jorge Inglés no representa a los gozos sino que los inscribe los inscribe para ser imaginados para ser recitados e imaginados si recitamos la copla de cada a la natividad es evidente que cualquiera puede imaginar un episodio una representación de la natividad y es evidente que en 1454 o 1555 cuando fue realizado este retablo también lo podían hacer los los que estaban contemplando este conjunto lo interesante igualmente es observar que los textos están compuestos por el propio promotor de la obra otro rasgo absolutamente excepcional algo que convierte este retablo en algo más que un testimonio de las aficiones literarias del marqués de Santillana las coplas además están transcritas en castellano en una lengua vernacular no en latín como sería habitual que se transcribieran textos religiosos en este momento por tanto en un lugar reservado a composiciones de origen eclesiástico se incluyen en este caso composiciones de origen laico de origen secular que son las realizadas por el propio marqués de Santillana a todo esto cabría añadir el hecho de que la propia inclusión de los textos del marqués de Santillana señala hasta que punto el retablo se convirtió en una seña de identidad del propio promotor sabemos claramente que las aficiones literarias tanto del marqués de Santillana como de otros personajes de este momento no se pueden medir solamente como una actividad intelectual o una actividad ociosa sino que muchas veces la actividad como escritor tenía un objetivo público y digamos político también era una manera de configurar una identidad cortesana y también una manera de adquirir un prestigio que va más allá de lo cultural hay doce filacterias hay doce ángeles que sobrevuelan todo el retablo con las doce coplas pero hay una treceava que es la que está junto al marqués de Santillana y que he transcrito aquí porque por un lado cuando habla de la doncella del sol vestida es una imagen metafórica de la virgen que alude a su inmaculada concepción y que muy probablemente se refiere a este culto al culto de la inmaculada concepción porque era un culto promocionado por los franciscanos que es la orden predilecta de los Mendoza y el marqués de Santillana pero también porque se habla de que se invoca a la virgen a la señora para gozar de los placeres del paraíso de los placeres otorgados a los bienaventurados es decir de cómo el retablo se dedica a la virgen a esta doncella del sol y el retablo es una mayestática proclamación del deseo de salvación del marqués de Santillana del promotor de la obra indudablemente y cuando lo vemos en su conjunto cuando volvemos a él en su conjunto y lo reinstalamos mentalmente en esa iglesia que les he proyectado al principio en la iglesia del hospital de Buitrago y entendemos que esta iglesia era una iglesia a la que asistían los pobres los enfermos y también los parroquianos del propio Buitrago de Lozoya entenderemos que es una obra concebida para que todos estos fieles recen en memoria y en la salvación proánima del marqués de Santillana él mismo dejó establecido en el documento en el codicilo de su testamento en el que indica que el retablo tiene que instalarse en el altar mayor que se deberán oficiar misas en remisión de sus pecados y para la salvación de su alma de su alma y también de la de su esposa y de toda su familia cada día por parte de los sacerdotes y los sábados especialmente con el canto de los gozos a la Virgen que precisamente se transcriben en el retablo por tanto el retablo el conjunto actúa como un perfecto coadyuvante de las oraciones de las pregarias de los fieles no sólo para la salvación personal de cada uno de ellos sino para la salvación de aquel que ha promocionado la iglesia y especialmente el retablo y se ha representado enfáticamente en él en un terreno puramente artístico la exposición ha intentado escarbar un poco en los orígenes artísticos de este maestro de este Jorge Inglés que crea que concibe que materializa concibe no porque lo concibe el marqués de Santillana teta tet con Jorge Inglés pero que materializa ese proyecto artístico del marqués de Santillana este Jorge Inglés del que no sabemos prácticamente nada más allá de que trabajó para el marqués de Santillana y que realizó algunas obras posteriormente a las que me referiré más tarde pero si hay una obra significativa y una obra que afortunadamente hemos podido exponer por primera vez públicamente después de casi 200 años de estar en colecciones privadas es este San Jorge hoy propiedad de la Leyden Collection de Nueva York que es una pintura que también procede de la iglesia de Buitrago del Lozoya porque sabemos que el marqués de Santillana no sólo encargó a Jorge Inglés el gran retablo monumental que presidía el altar mayor y que hemos analizado hasta el momento sino también dos pequeños retablos probablemente dos trípticos uno dedicado a santos caballeros y otro dedicado a santos franciscanos el dedicado a santos caballeros se dice en el documento que está dedicado a San Sebastián a Santiago y a San Jorge y aquí tienen el San Jorge el San Jorge que pertenecía a este tríptico lateral porque se dice que los dos se tendrán que colocar en las dos naves laterales el de los santos franciscanos en una y el de los santos caballeros en otra este santo que por descripciones que ahora no viene a cuento de Ponce etcétera sabemos que aún en el siglo XVIII estaba en la iglesia antes de ser vendido a colecciones particulares creo que estas comparaciones no dejan lugar a dudas de que nos encontramos ante esta imagen producida por el propio Jorge Inglés que tiene estos estilemas tan característicos esta forma de componer los rostros tan expresiva y también esa también manera tan casi digamos compulsiva de crear las anatomías de los personajes este personaje este Jorge Inglés a través de esta fórmulas tan particulares que utiliza en el retablo pero también en esta San Jorge nos señala muy probablemente su procedencia o al menos su lugar de formación su procedencia quizá fue Inglaterra como dice su como se dice en su nombre muchas veces se utilizaban estos nombres que denotaban el origen geográfico de los maestros Nicolás francés o Nicolás fiorentino Jorge Inglés muy probablemente indica ese origen setentrional y de las islas de las islas británicas pero es evidente que aquí este personaje no se ha formado en Inglaterra ni seguramente en el propio Flandes de hecho los estudios que se habían dedicado a esta tabla cuando estaban las colecciones particulares señalaban un origen diverso un origen germánico y se había intentado identificar a este autor con diversos pintores germánicos del siglo XV como dice muy bien Longhi en uno de sus textos a veces los errores o la cadena de errores nos puede llevar a la verdad esta paradoja en principio y digo esta paradoja porque es lo que ha sucedido un poco en este caso porque cuando no se sabía que esta tabla era de Jorge Inglés cuando aún no se había relacionado con el retablo de los gozos esta tabla se identificaba con maestros germánicos con varios maestros germánicos no es de ninguno de estos maestros germánicos es de Jorge Inglés lo hemos visto y los paralelos me parecen que son indudables y también la documentación que nos habla de que esta tabla estaba en la iglesia del hospital pero sí es cierto que este personaje Jorge Inglés se formó muy probablemente en la zona del Rin en la zona del Alto Rin y presenta algunos paralelos con estas formas también expresivas con esta forma también de componer las anatomías de otros maestros germanos de los años 30 y 40 que practicaron una especie de declinación de traducción particular de lo que fue la gran revolución artística en esos años que fue la revolución artística de los maestros flamencos de Robert Campen de Jean Van Eyck de un joven Roger Van der Weyden y que muy probablemente al calor de esta revolución de algunos centros donde se pudo conocer sus pinturas maestros germanos producieron una particular revisión o adaptación de este nuevo naturalismo figurativo que propugnaban los grandes maestros flamencos de esta traducción de esta declinación debió beber Jorge Inglés debió formarse antes de llegar a Castilla antes de producir obras como el el retablo de los gozos y sabemos y las investigaciones actuales algunas en curso otras aún pendientes parecen indicar esta tendencia que este mundo germano fue un mundo especialmente activo y un mundo del cual llegaron diversos maestros a la península y en especial a Castilla en estos años 40 y 50 es decir que no fue solo Jorge Inglés sino otros maestros algunos de ellos aún tan incógnitos y plenos de misterio pero de tanta calidad como el autor de esta tabla probablemente procedente del monasterio de Lupiana que ven aquí que es una tabla del Museo del Prado que se ha restaurado recientemente y que muy próximamente va a ser expuesta en sala entre otras cosas para ayudar a esta a crear un debate un nuevo debate en torno a esta recepción de los modelos nórdicos en la península ibérica y sobre todo en Castilla una asimilación que ya no podemos limitar a lo flamenco es verdad llegaron pinturas flamencas 100% por decirlo así pinturas de los grandes maestros flamencos a la corona de Aragón y a la corona de Castilla en los años 30 y en los años 40 en los años 40 por ejemplo en la Cartuja de Miraflores se depositaba este magnífico tríptico de Miraflores el tríptico de Roger van der Weyden o probablemente poco después llegaba también otra obra de Roger van der Weyden la Madonna Durán es decir llegaban obras de grandes maestros flamencos pero también paralelamente y también de grandes escultores llegados de Bruselas donde el mundo del mundo flamenco como Egascueman pero lo importante aquí es destacar que hay también otras opciones hay otros mundos del norte de Europa otros mundos cententrionales donde ya se habían producido traducciones y adaptaciones de los modelos flamencos de los que proceden los maestros activos en Castilla de los maestros que van a llevar a cabo esta renovación del paisaje artístico en clave flamenca en clave septentrional Jorge Inglés es uno de ellos y Jorge Inglés muy probablemente no se forma en el mundo flamenco sino en el mundo germánico a él probablemente también o a alguien próximo a él hay que vincular este magnífico también San Cristóbal del Fogg Museum de Cambridge de Harvard en Massachusetts o también otras obras posteriores que ya suponen una a veces una definición de su estilo menos severa menos intensa porque la actividad a través de un taller hace que se diluyan muchas de sus características como puede ser el San Jerónimo que hemos visto o este retablo de la Virgen de Villasandino en Burgos retablo dedicado a la Virgen del que en la exposición se presentan tres tablas este retablo fue encargado por un prohombre por un hombre rico aposentado de Villasandino un tal Martín de la Rueda y en la exposición mostramos imágenes como estas donde la calidad por decirlo así del retablo de los gozos pues sufre un cierto detrimento pero aún mantiene muchos de los estilemas muchos de los conceptos figurativos de este carácter escultórico de las imágenes tan matérico ese gusto por los cromatismos intensos en ocasiones quizá también una evocación fíjense aquí en esta escena la presentación del templo como hay un representado un altar con una especie de diseño de tríptico que podría ser una rememoración de la estructura o de los trípticos como el de los santos caballeros del que procedía el San Jorge que les he proyectado por tanto una rememoración de fórmulas y de tipologías que el propio Jorge Inglés había utilizado en cualquier caso la figura de Jorge Inglés nos sirve también para dismitificar o para de alguna manera también cuestionar de manera muy clara y muy rotunda el término hispano-flamenco utilizado tan habitualmente y tan tradicionalmente para definir toda la pintura de cuño septentrional que se realiza en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV cuestionarlo porque nos remite a una realidad muy limitada al mundo flamenco y en realidad cuando en realidad muchos de estos maestros no procedieron directamente de Flandes sino de otras regiones del norte de Europa de Centro Europa pero también de la zona germánica de la zona del Rhin incluso a veces del norte de Italia etc. o del sur de Francia que tenían una particular visión de lo flamenco y por tanto que no podemos encuadrar dentro de esta etiqueta historiográfica del hispano-flamenco quedémonos quizá mejor con pintura tardogótica que es más abstracto o más genérico y que incluye o puede incluir maestros de regiones muy diversas como este Jorge Inglés del que este profeta del retablo de la Asunción nos sirve para concluir este capítulo dedicado a la pintura nos hemos distanciado un poco de la figura de Margués de Santillana de Íñigo de López de Mendoza para hablar de Jorge Inglés para hablar de las obras de Jorge Inglés la personalidad artística de Jorge Inglés volvemos a este promotor y lo hacemos ahora para hablar de su biblioteca y en particular de su bibliofilia no tanto del interés que tuvo por los libros como sobre todo por los libros bellos por los libros de lujo por los libros iluminados sabemos que el Marqués Centena dispuso de unas bibliotecas nobiliarias más nutridas de toda Castilla casi a lo mejor un millar de ejemplares de manuscritos de los que en su testamento pidió solicitó y ordenó que 100 de ellos no fueran dispersados se mantuvieran conjuntamente lo cierto es que nos ha llegado una importante parte de este centenar de libros muchos de ellos depositados o que han acabado en la biblioteca nacional otros en otras bibliotecas del extranjero lo que nos señalan estos manuscritos la mayoría de ellos manuscritos iluminados manuscritos de lujo nos ilustran ese cosmopolitismo visual estético del Marqués de Santillana con el retablo con Jorge Inglés hemos visto un Marqués de Santillana atento a las novedades que llegaban del norte de Europa atento a un maestro que domina una particular visión o versión de este nuevo natalismo flamenco ahora con los libros con los libros iluminados podemos comprobar cómo ese espectro estético se amplía ya no sólo veremos libros vinculados a esta nueva estética de la cultura flamenca sino a otras empecemos con este con el maestro del cancionero con este cancionero mejor dicho el cancionero es un manuscrito que recoge las obras del Marqués de Santillana es un manuscrito ordenado por el propio Marqués de Santillana él indica qué obras que él compuso que él escribió tienen que incluirse en este códice misceláneo y es un manuscrito pensado para como otros cancioneros que ordenó redactar pensado para regalar en este caso para regalar a su sobrino Gómez Manrique otro importante noble del momento y en este sentido y volveremos a ello también me interesa destacar que el libro no sólo constituye un artefacto literario un artefacto que contiene unas obras sino que también es un objeto es concebido como un objeto en sí mismo como un objeto de regalo y por tanto y en unas circunstancias históricas y políticas muy convulsas como un objeto diplomático como un objeto de regalo diplomático para crear alianzas para tejer amistades y esto fue así no sólo en Castilla sino como veremos en otros ámbitos europeos y especialmente en el mundo italiano si nos observamos este códice y su imagen inicial podemos ver perdón una orla rica con decoración vegetal con decoración también figurativa en la que destacan pues desde la inicial con los colores heráldicos de los Mendoza por tanto una representación simbólica a través de la heráldica del propio personaje que se materializa también en la zona de inferior en la zona de la periferia inferior de la orla con esta representación de un de un ángel que sostiene una filacteria con el mote la divisa del marqués de Santillana Dios e vos Dios e vos Dios e vos el vos fue interpretado de manera muy diversa en la época vos como alusión a la virgen a la señora por tanto con una lectura religiosa pero también para otros vos era una alusión a la dama a la cortesana a la expresión del amor cortés y este esta ambigüedad es muy propia de las divisas y de los motes tardomedievales que muchas veces juegan con esta ambivalencia entre lo religioso y lo profano marqués de Santillana también jugó con lo mismo pero es su mote el mote particular la heráldica es la heráldica familiar los motes eran personales eran individuales privativos y junto a los yelmos que ven en los extremos como otra expresión propia del marqués de Santillana ese yelmo utilizado como característico algunos manuscritos y en la exposición se ha intentado hacer una selección pero una selección absolutamente representativa nos muestran el interés del marqués de Santillana hacia esa nueva estética septentrional hacia nueva estética de cuño o de origen flamenco y estos manuscritos atribuidos al maestro del paulo diácono pues son ilustrativos de ello pueden ver estas representaciones figurativas con esta anatomía esta inquietud por la representación volumétrica matérica que también se observa en la zona de los ángeles la zona de los ángeles representados como ángeles tenentes de la heráldica con estos pliegues quebrados que podemos ver también en otro manuscrito en este compilación de obras diversas entre ellas el tratado de caballería Leonardo Buruni donde pueden ver estos mismos ángeles con este diseño tan matérico tan naturalista y tan escultórico mejor dicho de los ropajes fíjense que es un tipo de diseño muy parecido al que caracteriza a los ángeles que vemos en la zona superior del retablo de los gozos hasta el punto que en algunas ocasiones o mejor dicho tradicionalmente se había indicado que estas miniaturas de estos manuscritos eran obras del propio Jorge Inglés que el propio Jorge Inglés era autor del retablo pero también de algunos códices del marqués de Santillana hoy a través de las investigaciones de Rosa Rodríguez Porto parece claro de que no es así que son otros maestros algunos de ellos procedentes del ámbito toledano de activos en torno a la catedral de Otoledo un centro importante en la recepción de estos modelos cententrionales en los años 40 y 50 que quienes son los autores de estas iluminaciones de estos manuscritos y de esta manera también se se cancela un poco la idea tradicional también de que el marqués de Santillana había tenido un escriptorium un espacio para para miniaturistas en su palacio de Guadalajara no parece que fuera así parece que encargó manuscritos a maestros activos en otros centros y que quizá solo excepcionalmente pudo tener alguno en su ámbito palatino otros manuscritos señalan como una especie ya de de mixtura de fusión bueno fusión mejor dicho no de casi contraposición este es un manuscrito interesantísimo porque es un manuscrito que sabemos que le fue enviado desde Italia al marqués de Santillana y que estaba realizado completamente excepto la composición heráldica que ven en la parte superior que fue realizada una vez el manuscrito estuvo en manos del marqués de Santillana en Guadalajara entonces el manuscrito es un manuscrito italiano la inicial que ven en la parte inferior es una inicial concebida de acuerdo con los modelos italianos mientras que la miniatura superior como pueden ver tiene los estilemas característicos de las que hemos visto anteriormente procedentes del mundo nórdico del mundo septentrional con estos ángeles que en este caso se atribuyen al maestro de Brianda de Luna del que también hay otras obras que no no he traído a colación pero si hablamos del mundo italiano y del mundo flamenco reunidos en un manuscrito si vamos más allá podemos ver toda una serie de manuscritos que formaban parte de la biblioteca del marqués de Santillana que procedían directamente y que habían sido realizados totalmente en el mundo italiano de acuerdo con la nueva estética del libro humanista de acuerdo con la nueva estética que dominaba la producción de los libros durante todo el siglo durante ya principios del siglo XV y que se basaba en esto que ven aquí y que han visto limitadamente en el codice anterior y es esta orla la orla es todo lo que envuelve a la caja de la letra decorada con estas ramas blancas entrelazadas que se superponen sobre un fondo de color en este caso un fondo verde pero lo que ven es todos unos entrelazos de unas ramas que es la decoración que en Italia se conoce o en el mundo es la decoración humanista que se conoce como Bianchi Girari Bianchi Girari es el nombre con el que conocemos esta decoración la decoración de Bianchi Girari es la decoración de estas ramas blancas entrelazadas sobre un fondo de color y a las que se incluye todo un universo figurativo de animales de angelotes de puti y en el caso de estos libros encargados por el marqués de Santillana pues la decoración heráldica la ven en la parte inferior los yelmos a veces también la divisa etcétera etcétera lo importante es que todos estos libros el marqués de Santillana los adquirió en Florencia pero no los adquirió personalmente los adquirió a través de agentes de representantes podríamos decir en especial de uno que era un aristócrata Nuño de Guzmán un personaje originario de Córdoba que se instaló en Italia y que se convirtió en un importante humanista y un importante amigo de humanistas fue a él muy probablemente al que le encargó muchos de estos manuscritos y Nuño de Guzmán los consiguió a través del que fue el gran librero y productor de libros humanistas italiano de mediados del siglo XV que fue un tal Vespasiano da Vistici que fue un librero un librero que tenía una industria del libro en Florencia porque tenía los encuadernadores los calígrafos tenía los iluminadores y tenía una industria del libro para surtir para nutrir las bibliotecas de todos los príncipes humanistas italianos Vespasiano da Vistici es el gran librero de los Medici es el gran librero de los Gonzaga de los Este de los Montefeltro de los grandes de los Visconti y también lo veremos de Alfonso el magnánimo de Nápoles todos quieren el libro humanista florentino todos están locos por este tipo de iluminación y digamos que a través de agentes a través de indirectamente porque lo interesante es que el cosmopolitismo visual del Marqués de Santillana no se fragua a través de viajes a través de su conocimiento directo de otras realidades artísticas sino que se fragua estando en Castilla estando en Guadalajara a través de mercaderes a través también de estos agentes de estas redes de las que hablaré de estas redes artísticas con otros aristócratas humanistas con otros aristócratas inquietos por estas o movidos por estos intereses bibliófilos el Marqués dispone de numerosos libros concebidos con esta estética fíjense aquí el libro anterior está atribuido a un Francesco de Antonio del Quierico que es un personaje del que conocemos su biografía y que trabajó en el taller o para este para el taller de este espasiano de Avistichi pero otros miniaturistas son miniaturistas anónimos que conocemos con estos nombres que pueden parecer muy particulares y de los que sabemos que producieron obras para diferentes príncipes y nobles italianos y también para el propio Marqués de Santillana como es este maestro de la farsalia tribulsiana del que podemos ver aquí algunos detalles como por ejemplo este precioso retrato de Petrarca que es el autor de las obras todos estos son manuscritos dedicados a estos grandes compositores grandes literatos del trecento italiano o a grandes autores de la antigüedad todos ellos los italianos claramente porque escribieron esta lengua y otros los italianos que habían traducido en latín o los antiguos en latín traducidos siempre al italiano o esta donde se ve la imagen de la inicial con la imagen de Rómulo o esta inferior donde vemos la heráldica el escudo del Marqués de Santillana pueden ver con mucho más detalle toda esta decoración de Bianchi Girari con fondos de colores diferentes aquí alterna el azul con el verde ven también los yelmos ven toda esta decoración animalística son maestros diferentes maestros de todos ellos trabajando para para este Vaspasiano de Vestici y para el Marqués de Santillana uno quizá uno de los más interesantes que incluso en Italia ha recibido el nombre del miniaturista del Marqués de Santillana porque la mayoría de los libros que se le atribuyen fueron concebidos o fueron pensados para el Marqués de Santillana como este que ven aquí que es las confesiones de San Agustín es un maestro pueden ver riquísimo en cuanto a la decoración de la orla pero que además es un maestro digamos juguetón porque incluye toda una serie de composiciones divertidas con los angelotes con los puti con la relación con los animales e incluso luego cuando tiene que hacer iniciales pues hace iniciales tan divertidas como esta donde podemos ver la escena del profesor del profesor de gramática que está enseñando a sus alumnos está impartiendo la clase y está reconviniendo o castigando a los malos alumnos a los que a uno de ellos le está golpeando le está cogiendo por los pelos porque es incapaz de aprender mientras que vemos en el extremo izquierdo derecho perdón de ustedes al propio San Agustín con la aureola que ya está leyendo aplicadamente claro él ya ha aprendido gracias a su inteligencia y su saber mientras que esta imagen que es una inicial y que también nos indica la calidad la riqueza cromática de 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 algunos de estos miniaturistas que ya digo son espléndidos representantes de esta escuela pero el marqués el marqués de Santillana no sólo disponía de manuscritos hechos durante su vida con los nuevos criterios estéticos del norte o del libro humanista italiano sino que también se dedicó a adquirir manuscritos antiguos manuscritos como este libro de Alexandre que es uno de los primeros libros manuscritos en lengua castellana que conservamos y que está también magníficamente ilustrado y encuadernado y naturalmente ilustrado con imágenes que nos remiten a la tradición gótica de principios de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV o en algunos casos en otros manuscritos que habían sido iluminados en Italia a principios del siglo XV con composiciones que nos recuerdan el gótico internacional italiano modelos casi de Pisanello como este dibujo de una dama en definitiva la biblioteca del marqués de Santillana nos ilustra como decía al principio sobre su diversidad de intereses estéticos sobre su cosmopolitismo visual hay libros vinculados al norte a Flandes otros ligados al mundo italiano otros ligados a la propia tradición gótica y aquí solo les presento algunos ejemplos pero en realidad hay muchos más y todos ellos nos permiten observar esa cualidad esa cualidad que también es un poco el signo de los tiempos el signo de ese siglo XV que no podemos medir a través de los paradigmas historiográficos exclusivamente sino que precisamente se caracteriza por esa diversidad de opciones estéticas de modelos estéticos la biblioteca los libros iluminados la bibliofilia del Marqués de Santillana ilustra claramente esta situación este aspecto este paisaje artístico diverso y plural y un paisaje artístico al que llegó el Marqués de Santillana como he dicho antes gracias no a sus viajes no a su capacidad para ir de un lugar a otro y recoger manuscritos encargar manuscritos sino gracias a toda una serie de personajes que a través de unas redes de estas redes que vinculaban a estos bibliófilos a estos aristócratas con veleidades humanísticas le permitieron nutrir su biblioteca uno de ellos fue Íñigo Dávalos precisamente el personaje que le suministró ese manuscrito esa historia de Alejandro que hemos visto que era un poco un max mix entre Italia y Flandes es él quien le mandó desde Itria cerca de Nápoles ese manuscrito Íñigo Dávalos fue un personaje interesantísimo que vivió en la corte de Milán en Florencia en la corte de Ferrara y fue el gran chambelán de Alfonso el Magnánimo un personaje también con inquietudes humanistas que además encargó esta medalla al gran pintor de los príncipes humanistas que es Pisanello el último gran maestro del gótico internacional italiano que al mismo tiempo es el gran maestro preferido de los grandes príncipes humanistas o pueden ver este manuscrito que está hecho por uno de los miniaturistas que es autor de los manuscritos que forman parte de la biblioteca del marqués de Santillana este en concreto estas declamaciones de Quintiliano es una obra que fue propiedad de Nuño de Guzmán de ese personaje de ese aristócrata cordobés que les he dicho antes que estaba instalado en Florencia sobre todo y que se convirtió también en otro de esos agentes del marqués en Italia y por último destacar a otro personaje con el que el marqués de Santillana estuvo vinculado en su juventud pero que también con el que mantuvo también relación posteriormente y un personaje que ilustra bien ese amor por el libro por la bibliofilia por el libro humanista pero también por otras tendencias estéticas parecidas a las del marqués de Santillana Alfonso el magnánimo el rey de la corona de Aragón instalado en Nápoles un personaje que ejemplifica como pocos esta utilización del libro como elemento diplomático como elemento no solo de gusto de pasión sino también de elemento diplomático fíjense como lo ilustra que tenemos la noticia de que en 1444 Cosimo de Medicis el señor de Florencia de una Florencia que está enfrentada a Nápoles que está enfrentada directamente a Alfonso el magnánimo decide regalar dos manuscritos con las décadas de Tito Livio ilustrados en el taller de Vespasiano de Avistici a Alfonso el magnánimo para conseguir un momento de alianza un momento de tregua en las hostilidades que les enfrentan los libros son el medio para establecer ese pacto como unos años después en 1450 Francesco Gonzaga señor de Mantua decide a urdir una argucia para evitar que Alfonso el magnánimo se haga con un manuscrito iluminado por Belvelo da Pavia que es uno de los grandes miniaturistas del gotico internacional italiano que Alfonso deseaba poseer por encima de cualquier cosa y Gonzaga Francesco Gonzaga urde toda una trama para evitar que caigan sus manos es decir como los libros los libros de lujo constituyen una pasión para estos personajes y un elemento crucial en las relaciones políticas entre ellos pero es decir Alfonso el magnánimo colecciona libros como el marqués de Santillana hechos por los mismos autores con esa nueva estética humanista pero al mismo tiempo también tiene manuscritos realizados con la tradición gótica del gotico internacional como es las obras esta obra del maestro del Vite Imperatorum que era un maestro formado en el ámbito lombardo en el ámbito milanés que regala este manuscrito a Alfonso el magnánimo un Alfonso el magnánimo que también sucumbe ante el encanto ante la fascinación de las medallas diseñadas por Pisanelo pero que al mismo tiempo encarga relieves a la antica a sus escultores aquellos que le van a realizar el gran arco triunfal del Castelnovo de Nápoles es decir esa diversidad esa variedad estética esa falta de paradigma estético bendita falta de paradigma estético que nutre a estos personajes y que ejemplifica también como nadie o como muy pocos en Castilla el marqués de Santillana alguien que constituyó uno de los o que se constituyó como uno de los grandes promotores e incentivadores de la nueva estética septentrional pero que al mismo tiempo a través de los manuscritos señala hasta qué punto también estuvo atento a las novedades llegadas de Italia o también a las creaciones de la propia tradición gótica que hundía sus raíces en el siglo XIV en definitiva un promotor inquieto un promotor apasionante un promotor único que desde luego merecía un poco más de atención y que espero y les invito que se la concedan yendo a la exposición a la pequeña exposición el marqués de Santillana imágenes y letras muchas gracias aplausos 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 Gracias.